Criatura nace en el vientre de la carpa. Da sus primeros pasos en una pista redonda. Muere y vuelve a nacer constantemente. Salta, vuela y hace malabares increíbles en una sinfonía de palabras que dan forma a un bestiario de seres que habitan en nuestra imaginación para ofrecernos un modo de entender la vida. Salta, vuela y hace malabares increíbles en una sinfonía. Del último refugio de la locura, donde huele a eternidad y a riesgo, donde habita lo imaginable y la quimera, lo inconcebible y lo imposible, del divino vientre de la carpa que alumbra la vida y la ilusión del mundo, más fiel que tortura. Abre los ojos si la quieres encontrar Viva en la frontera entre sueño y realidad Camina entre las sombras sin volver la vista atrás Busca entre las luces pronto la descubrirá Adéntrense en el vientre de la carpa Un navío azotado por mil tormentas y poblado de náufragos Que no aspiran por no perder la libertad Alcanzar ninguna playa Artistas, payasos y músicos serán cómplices junto a ustedes De esta increíble aventura que los llevará Aunque sea por un momento Alcanzar la eternidad Disfruten de estas errantes criaturas Y déjense sorprender Por increíbles malabarismos Equilibrios y acrobacias Bajo esta gran pilona sagrada ¡Suscríbete al canal! Está hecha de azar, de riesgo y obsesión Delirio heredado, fascinante vocación Perfecto espejismo de infinita emoción Y me era ancestral de la imaginación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!